Mi amor, quiero que sepas Me fascina cuando bailas Y me encantas cuando ríes Y me muero de deseos que seas mía Y me mata la distancia De atenderte y no tenerte Quiero decirte todo el tiempo que te quiero Me muero por complacerte Te juro que soy sincero Que tú eres todo lo que tanto adhiero Y la que me gusta eres tú Nadie más me gusta como tú Porque eres linda, coqueta y tan bonita La que me encanta eres tú La que me fascina eres tú Yo no podría vivir sin ti mi vida Sin tu beso y sin tu labio Dime entonces cómo Eres el tiempo que alegra todo mi momento Tú me gustas, tú lo sabes Es que eres tú mi favorita Y mi corazón te necesita Y la que me gusta eres tú Nadie más me gusta como tú Porque eres linda, coqueta y tan bonita Y la que me encanta eres tú La que me fascina eres tú Mi amor, y si no me aceptas Yo moriría Oye Rayo Duarte Gracias mi hermano Oscar y Roberto Sierra Que esta mujer nos tiene ronco ¡Baila! Pero ven mi amor Fila con los vuelos Y viene Ruben Bumpet Siempre a la moda Mi amor Quiero decirte A mí me gusta estar contigo Mirar tu rostro tan bonito Sentir las ganas de poder robarte un beso Yo tomarte de tu mano Y caminar siempre a tu lado Y que Dios me diga todos tus secretos Eres el aire que respiro Eres la fe de mi camino Mi bendición cuando yo rezo Es nuestro mi amor Eres el sol de mi mañana La luna por la madrugada Y mi esperanza siempre, siempre Va contigo mi amor Y la que me gusta eres tú Alguien más me gusta como tú Porque eres linda, coqueta y tan bonita Y la que me encanta eres tú La que me fascina eres tú Yo no podría vivir sin ti mi vida Sin tu beso y sin tu labio Dime entonces cómo Eres el tiempo que alegra Todo mi momento Tú me gustas, tú lo sabes Que eres tú mi favorita Y mi corazón te necesita Mi amor Dile que me gusta eres tú Nadie más me gusta como tú Porque eres linda, coqueta y tan bonita Dile que me encanta eres tú La que me fascina eres tú Yo no podría vivir sin ti mi vida Dile que me gusta eres tú Nadie más me gusta como tú Porque eres linda, coqueta y tan bonita Dile que me encanta eres tú La que me fascina eres tú Yo no podría vivir sin ti mi vida iscilla Yo no podría vivir sin ti mi vida Dile que me encanta eres tú Gracias por ver el video.